Hola, buenas noches, les saludo de nuestro espacio Pulso Sur Noticias, el canal de la capital. De nuevo, nuestro programa Salud Mental y Equilibrio con el psicólogo José Miguel. Bienvenidos sean, de verdad, de nuevo, como todas las noches que estamos sintonizando, agradeciéndole su preferencia y agradeciéndole siempre la participación constante en este espacio que nos mantiene en constante comunicación. Hoy tenemos un tema muy importante, muy interesante, que es la depresión. Como siempre, la dinámica, ya saben, nos vamos a conectar para que podamos interactuar de manera personal, en vivo, para que puedan hacer sus preguntas y pueda yo darle respuestas a todas esas dudas que muchas veces surgen más con este tipo de temas, que son temas que la sociedad ya conoce, que muchas personas tienen mucha información de ella, pero como siempre lo he dicho, ¿no? La información es poder y, pues bueno, Pulso Sur Noticias nos permite acercarnos a usted y que tenga esta información de manera personal. Ahora sí, que antes, para no entrar a un consultorio de psicología, puede interactuar por este medio, ¿verdad? Entonces, de verdad, me encanta el hecho de que ver el gran interés que tienen hacia estos temas de psicología. Y, pues bueno, vamos a dar inicio a nuestro tema de depresión. Aquí ya estamos conectados y, pues les voy a ir saludando y, pues, iremos interactuando poco a poco conforme vaya. Para los que son nuevos, más o menos en la dinámica, más no, les explico que son aproximadamente 10, 15 minutos de explicación y el resto de lo que es el programa, pues ya podemos contestar a las dudas o algunos cuestionamientos que tengan hacia el interés del tema. La depresión, señores. Cuando hablamos de una depresión, estamos hablando de una enfermedad mental. Antes de iniciar a darles una explicación sobre las características principales que se presentan en una persona que padece de esta enfermedad mental ya catalogada dentro del DSM-5, en la actual versión, me gustaría hablar un poco sobre la seriedad de esta enfermedad. La seriedad de esta enfermedad es algo que le debemos de poner mucha importancia como sociedad. ¿Por qué? Porque es algo que cualquier persona puede pasar. Hablemos un poco de la teología o de cómo es que esta alteración mental, porque es una alteración mental, se puede propiciar. Existen dos tipos de depresiones. Voy a tratar de no hablar de las subclasificaciones o de los tipos de depresiones que hay dependiendo en cuestiones de tiempo, en cuestiones de síntomas o de situaciones que las ocasionan. Y voy a dar simplemente dos divisiones que creo que son las más comunes o las que podemos entender con mayor facilidad en el poco tiempo que tenemos para poder explicarlas. Cuando hablamos de una depresión exógena, hablamos de esta depresión que se da por medio de estímulos, estímulos externos muchas veces que nos ocasionan una baja intensidad en algunos neurotransmisores, que ahorita vamos a hablar un poco de ellos, a nivel cerebral que nos ocasionan todos los síntomas que conllevan a una depresión. Y hablamos también de una depresión endógena, que es algo ya más biológico que viene por medio de una configuración genética o hablamos hereditaria. Entonces, esta depresión puede ser multifactorial, como hablábamos en otros temas que hemos mencionado, o sea, que puede estar ocasionándola varios factores. Cuando yo les digo que hay que poner una seriedad a esto, es porque los síntomas de esta enfermedad mental pueden ser verdaderamente preocupantes. Una de las características de las conductas más peligrosas, pues es el intento suicida, ¿no? O el acto suicida como tal, porque la persona logra concretar lo que se dio por medio de una idea o un pensamiento. Algo que por lógica trae demasiada disfuncionalidad a las familias y por desgracia, mucha tristeza y un gran periodo de duelo en el que no es fácil reponerse, ¿no? Entonces, hablemos de lo que es ya como tal la depresión. Ya hablamos, cuando mencionamos la depresión, hablamos de un completo descontrol de la parte racional, manipulada por las emociones principalmente. Emociones que en su mayoría son pues negativas, ocasionando una completa disfuncionalidad en el comportamiento o la interacción del ser humano en su día a día. Y hablamos de todos sus ambientes. Algo muy importante, no podemos confundir a una persona que se siente triste, una persona que se siente angustiada, una persona que se siente estresada e incluso ansiosa con un trastorno depresivo. Para que hablemos de un trastorno depresivo, estamos hablando de que la persona ya debe tener una disfuncionalidad en varias áreas de su desarrollo. Entre ellas hablemos, por ejemplo, si la persona es joven y todavía está pasando un proceso educativo o escolar, pues lógico tiene complicaciones en la escuela. Esto también se ve afectado en un ambiente social y por lo tanto en un ambiente familiar. Tiene disfuncionalidad en la pareja y tiene disfuncionalidad con su propia percepción. Entonces estamos hablando de que la depresión nos lleva a un completo desajuste del estado emocional y por lo tanto que se ve reflejado en las conductas del día a día. ¿Cuáles son las conductas o cuál es la parte visual o cuál es la parte que se puede identificar de manera más sencilla en una persona que tiene depresión? Vamos a hacer mucho énfasis en esto y vamos a tomarnos el tiempo porque no me gustaría que se me vaya ni una sola, ya que esta parte considero la más importante porque es como sociedad, ahí es donde entramos como sociedad a poder apoyarnos para un buen tratamiento, una buena identificación, principalmente un diagnóstico, ¿no? Y después de eso llevar un tratamiento, que es la parte que de verdad es sumamente necesaria en donde participamos todos. Hablaba yo de la seriedad en un principio que se le debe poner a esto. Si como sociedad no participamos, ¿sí? En la intervención, al menos a comenzar a identificar conductas tan básicas, ¿sí? Es muchísimo más difícil que las personas puedan llegar a una atención. La motivación del entorno que nos rodea es sumamente importante para que las personas que pasan por este tipo de problemáticas se acerquen a los especialistas y reciban un tratamiento adecuado. Pero bueno, hablemos de los síntomas. ¿Cómo podemos identificar a una persona que está pasando por un proceso depresivo o un trastorno de depresión? Uno de los síntomas principales que vamos a identificar es la tristeza. Una persona que constantemente va a estar manifestando un sentimiento decaído en donde su estado de ánimo no se ve favorable ante situaciones que posiblemente antes le daban demasiada alegría, ¿no? O no logra satisfacer ciertos aspectos de su vida. Una actitud completamente negativa ante muchos de los estímulos de su día a día. Hablamos de un llanto, hablamos también de una hipersomnia y de un insomnio. ¿Qué es esto? Dormir en exceso o falta de sueño. Hablamos de una alteración muchas veces del apetito. Hablamos de una conducta completamente anormal, ¿sí? De un ser humano al momento de estar interactuando dentro de una sociedad, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque ya este grupo de comportamientos o conductas que se ven manifestadas cuando una persona padece este trastorno depresivo son degenerativos. O sea, cada vez incrementa el síntoma y genera mayor disfuncionalidad en la persona. Uno de los síntomas que a nivel profesional y personal les digo que es algo muy complicado de lidiar con el paciente es esta parte del pensamiento automático negativo. Lo que surge como una idea de pesimismo, una idea de tristeza, una idea de negatividad, se puede llegar a convertir en un pensamiento de muerte. Y es ahí cuando viene el verdadero reto del especialista, del paciente y del entorno inmediato del paciente para lograr salir de esta situación. Poder atacar este problema, señores, no es algo sencillo. Se requiere de una colaboración o una intervención integral, un trabajo en equipo. Y cuando hablo de un trabajo en equipo hablo de neuropediatras, porque déjenme decirles que esto existe también en la infancia. Hablo de psiquiatras, paidosiquiatras, estoy hablando de psicólogos, estoy hablando de maestros, papeles tan importantes que yo te voy a hacer un énfasis porque creo que los maestros se merecen ese plus, ¿verdad? De hacer énfasis en el trabajo que ellos desarrollan dentro de las aulas y por supuesto los padres de familia. La familia, la familia es una parte fundamental en el tratamiento del trastorno por depresión. Y pues bueno, yo sí quiero hacer énfasis en la parte del trabajo docente. ¿Por qué? Porque los docentes, muchas veces ustedes hacen cuentas en cuestión de horas del tiempo que los chicos o las personas, los niños, pasan dentro de un aula. Estamos hablando de arriba de 8, 7, a veces hasta más de 9, 10 horas, dependiendo el tipo de educación que estén llevando, ¿verdad? Y pues los docentes tienen un contacto directo con los chicos y pueden ir identificando muchas de estas conductas que los chavos van manifestando dentro de esos espacios tan importantes de interacción, ¿verdad? Entonces, creo que es muy importante que juguemos todos el papel que nos corresponde para poder avanzar correctamente y poder apoyar a las personas que están pasando por esta situación. Quiero enfocarme también y dar una explicación a la parte neurológica. Ahora, existen mitos sobre, se está haciendo comentarios que comúnmente escucho, de incluso familiares de los pacientes que están pasando por un proceso de depresión. Y pues bueno, comentarios como se está haciendo, solo quiere llamar la atención, ¿no? Se está haciendo a la víctima. Señores, tengamos mucho cuidado con esta patología. ¿Por qué? Porque la debemos de tomar muy en serio. Como mencioné hace un momento, una de las peores características o síntomas que presenta una persona con depresión es este pensamiento automático de muerte, ¿no? Que es negativo y relacionado con la muerte. Eso también se puede dar en niños. Cuando las personas comienzan a padecer esta situación, existe, quiere decir que existe una alteración neurológica principalmente en dos neurotransmisores. Estamos hablando de la dopamina y estamos hablando también de la serotonina. Estos neurotransmisores están encargados de manejar el estado de ánimo de las personas. Supongamos que tenemos botes de agua en la cabeza o en el cerebro, para que podamos más o menos entender cómo es que funciona. Cuando estos neurotransmisores, que son sustancias químicas que tienen un efecto en la conducta del ser humano, se encuentran dentro del encéfalo o del cerebro, reducen sus cantidades, de manera automática el ser humano, sus conductas comienzan a ser pesimistas, negativas o comienza a padecer de estas características que mencioné con anterioridad, que las logran clasificar dentro de una enfermedad que le llamamos depresión, ¿verdad? Entonces, imagínense el hecho de que la persona realmente está configurada a percibir las cosas de una manera completamente negativa y muchas veces nosotros, al no conocer sobre la patología, creamos una desesperación y llegamos a hacer un juicio de las personas que llegan a cometer actos como el suicidio o que simplemente se comportan de una manera disfuncional, ¿no? Somos personas a veces muy críticas y muy duras, pero no sabemos realmente el, ahora sí que el calvario o el infierno, hablemos, toquemos esa palabra tan fuerte, ¿verdad? Que la persona estuvo pasando y estuvo lidiando durante mucho tiempo y al no poder identificarla, pues bueno, optó por la opción de librarse de ese sentimiento o de ese pensamiento tan intenso que lo llevaba a una disfuncionalidad tan, tan grave, ¿verdad? Entonces, imagínense la importancia de que todos como sociedad participemos desde el conocimiento que tenemos de la patología hasta la intervención que tenemos en ella. Y pues bueno, espero que esta información de verdad sea útil, ¿por qué? Señores, como mencioné hace un momento, cualquier persona que está a nuestro alrededor, cualquier familiar, cualquier amigo, cualquier compañero, cualquier vecino, ¿sí? Cualquier persona que con la que estemos conviviendo puede estar pasando por un momento muy preocupante y triste en su vida. Como mencioné, uno de los tipos de depresión puede ser detonada por cualquier acontecimiento traumante, ¿sí? Que la persona no esté preparada para sobrellevar, entre ellos puede ser la pérdida de un trabajo, entre ellos puede ser la pérdida de un familiar, ¿sí? Algo que llamamos duelo, ¿no? Esta parte de pérdida y adaptación a estar sin algo y atacarlo, atacar las reacciones emocionales que esta pérdida nos va a llevar. No es algo tan sencillo. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos pasado por crisis de depresión, sin embargo, quizá no llegamos a un trastorno depresivo. Tenemos que generar esa parte de empatía hacia las personas que tienen una percepción diferente ante la situación. Recuerden, a veces ponernos como ejemplo no es lo más correcto. No somos personas iguales, no tenemos la misma experiencia de vida y por lo tanto las personas pueden llegar a percibir y sentir algo muy diferente de lo que tú estás sintiendo a pesar de que el estímulo sea el mismo. ¿Ok? Y pues bueno, como parte final de la información, yo les puedo decir que un buen tratamiento con un psicólogo acompañado de un psiquiatra, con el acompañamiento y ayuda de un fármaco, podemos hacer trabajos de verdad increíbles y me encanta y tengo que decirlo, la gran satisfacción de mencionar que yo he tenido muchos pacientes, ya no les puedo decir un número exacto, ¿verdad? Pero me da una gran satisfacción saber que de alguna manera mi trabajo y el trabajo de mis compañeros dentro de ese trabajo integral y de las familias, ¿por qué no?, de los pacientes que han pasado por estas situaciones, juntos hemos logrado resultados verdaderamente increíbles y favorables en la vida de los pacientes, ya que al final, pues todos buscamos el objetivo de la felicidad que yo transmito como un sinónimo, tranquilidad en muchos aspectos de la vida. Y pues bueno, voy a leer algunos de los mensajes que nos están mandando para saludarles y también si tienen alguna pregunta, por favor, con mucho gusto estaré dispuesto a poder contestarles. Y pues bueno, Mariana, muchas gracias por los saludos. Rubén, Zoe, Minnelli. Sí, tienes mucha razón, ahorita vamos a hacer énfasis en esto, Minnelli, muchas gracias. De verdad, por el punto. Muchas gracias, Misael. Chicos, claro, claro que sí, actualmente tenemos un gran índice de suicidio en nuestro estado. Quintana Roo es uno de los estados con mayores índices de esta conducta disfuncional, ¿verdad? Muchos dicen, bueno, es que esto es una moda. Me preguntan, ¿esto está tendiendo a ser una moda en Chetumal? Para nada, señores. Una moda hasta cierto grado puede llegar a ser satisfactorio para una persona. Si bien, si manejamos términos estadísticos, pues sí podría entrar por allá algo, pero no estamos hablando de un término estadístico, estamos hablando de una conducta completamente disfuncional y que genera demasiado daño a los entornos familiares, ¿no? Lo que menciona Minnelli es algo muy importante. Muchas veces a mí me preguntan, José Miguel, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe que los chicos estén recayendo tanto a generar estas conductas de suicidio por el abandono de una pareja, de un novio? Es inmadurez, ¿qué es? Es una alteración neurológica y, pues bueno, como mencioné hace un momento, existen dos tipos de intencionalidades o bases de la depresión y estamos hablando de que muchas veces existe una situación genética, pero muchas otras veces es por factores sociales. Hablemos del juego o el papel que juegan actualmente las redes sociales en la influencia del estado de ánimo de las personas, ¿sí? Pero también hablamos de la vulnerabilidad en la forma en la que las personas perciben la información. Y si hablamos de la vulnerabilidad en la percepción, tenemos que entrar al aspecto de la educación, de los principios, de los valores y de los apegos funcionales, ojo, funcionales, que se deben tener con los padres. Muchas veces los jóvenes, al no tener estos apegos adecuados o estos roles o al no jugar los roles adecuados con los diferentes personajes de su familia, ¿sí? O las personas importantes que no causan una disfuncionalidad en el paciente, lo que sucede es que cuando llega la pareja, la pareja llega a ocupar el espacio y a ocupar las funciones que otras personas debieron ocupar. Es lógico que cuando la pareja decide terminar la relación, o peor aún, está siendo demasiado tóxica, a la persona le cuesta demasiado trabajo liberarse de esta condición emocional al momento de ser abandonada, digamos así, ¿sí? Y mucho más cuando la persona está generando cierto daño en la pareja, ¿no? Esto genera ciertos vacíos emocionales en el ser humano y por lo tanto, pensamientos automáticos de nuevo negativos que llevan a los sujetos a comenzar a tener estos pensamientos de muerte y pues a dejar de darle valor a las cosas que realmente dan satisfacción en la vida. Dos características que no mencioné, que creo que es muy importante hacer énfasis en este momento, son, a ver, aquí las anoté, son la bulia y lo que es la anedonia. Son características que ustedes pueden identificar fácilmente en las personas que están padeciendo esta problemática, ya que la bulia prácticamente es esta falta de interés a realizar situaciones o esta falta de energía de desarrollar actividades. Y la anedonia es esta incapacidad de la persona a comenzar a sentir el placer o a percibir el placer de las actividades que antes le generaban un placer. Por lo tanto, pues, es muy lógico que en las personas ustedes puedan observar una, este, un decaimiento emocional o personal, ¿sí? Entonces, esto es algo muy preocupante, pero también es algo muy visible, por eso es algo interesante, pues, hacer una intervención adecuada, en el momento adecuado, y un diagnóstico real y hecho por profesionales, por favor. Este, y pues, bueno, aquí nos hacen una pregunta más. Vianey, muchas gracias por la pregunta. Nos pregunta, miren, eso yo creo que es algo que todos alguna vez han tenido alguna duda, ¿sí? O se han preguntado sobre esto, e incluso me atrevo a pensar que evitan un tratamiento por el hecho de pensar que los fármacos, nos pregunta, bien, ¿los fármacos para la depresión causan una adicción? La respuesta es esta. Es una pregunta que me hubiera encantado, de verdad, que se hubiera hecho cuando, en el programa anterior que estuvo nuestra compañera la psiquiatra, pero bueno, ya estar empapado en este ambiente a mí me ha hecho de un conocimiento muy importante en la parte de farmacia, porque así le llaman, sobre los tratamientos y los químicos que las personas tienen que llegar a adquirir para poder sobrellevar este tipo de enfermedades. La respuesta es no. Una buena administración por un profesional que tiene el conocimiento adecuado para administrar un fármaco no va a generar una dependencia en el paciente. Algo muy importante es que el paciente, aparte de un tratamiento psiquiátrico que debe llevar a base de un análisis conductual y de la ingesta del fármaco y del control de ese fármaco, el paciente tiene que llevarse y someterse a un tratamiento psicológico. ¿Por qué? Con la intención de que cuando ese fármaco o el tratamiento comienza a reducir, la psiquiatra o el psiquiatra tenga las bases para ir reduciendo, reduciendo, reduciendo temporalmente ese medicamento, pero gracias a la terapia psicológica, el paciente vaya adaptando sus medios o sus contextos inmediatos a un ambiente de completa funcionalidad. ¿Verdad? Porque con el fármaco oye usted, lógico, tú debes de tener un ambiente funcional y una estabilidad o un equilibrio emocional en los diferentes ambientes donde tú te desenvuelvas. ¿Ok? Por lo tanto, la respuesta es no. No causa una adicción siempre y cuando se maneje de manera adecuada. Ah, bueno, pues ya nos hicieron esta pregunta, pero pues bueno, ahí está la respuesta es no. La verdad es que no, 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 no. No causan una adicción siempre y cuando se hagan de manera adecuada, se lleven de manera adecuada y con una supervisión constante. Ya que muchos de estos fármacos son controlados, ¿no? Y muchas veces se les pide el apoyo de los coterapeutas, en este caso los familiares. ¿Para qué? Para que puedan llevar una administración de este fármaco. Pero bueno, pues quizá más adelante, cuando volvamos a invitar a la médico, nos puedan dar una respuesta aún más profunda hacia esta pregunta tan interesante que nos hicieron. Sansores, Jocelyn, un saludo y de verdad muchísimas gracias por la pregunta. Sí, sin problema, sin problema. una excelente pregunta, te agradezco mucho. Bien, la primera respuesta que te voy a dar es por favor motívala a acercarse a un especialista. Con toda confianza puedes buscar a un servidor o a cualquier psicólogo familiarizado con la patología y que lleve y que sepas sobre el tratamiento. Principalmente, inicia con un tratamiento conductual, cognitivo también, y con la ayuda de un fármaco si es necesario. También hay que hacer una medición de la depresión dependiendo si esta es grave, moderada, ¿verdad? Entonces, y con base a eso ya se puede dar un buen diagnóstico un acompañamiento del psiquiatra con un servidor y pues bueno, ya podemos dar este seguimiento a la problemática. Entonces, yo te diría como primera oportunidad de ayuda, convéncela a que asista con un especialista. Yo mencionaba hace un momento, Jocelyn, que es muy importante la parte del contexto, el apoyo, la compañía, es siempre recomendable que las personas que están viviendo o están pasando por una depresión, traten de buscar actividades. Esa es la forma de una de las tantas recomendaciones que hacemos los psicólogos, los psiquiatras también las hacen. La persona busca actividades que lleguen a causar cierto grado de placer. La parte del apoyo familiar, los núcleos familiares, los contextos familiares, las actividades, el deporte, muchas veces la comida, aunque no lo duden, crea cierta satisfacción y estimula al cerebro a levantar o a elevar estas sustancias como la dopamina o la serotonina de las que hablábamos, que son las causantes que los estados de ánimo y los intereses y satisfacción vayan reduciendo en cantidades realmente peligrosas que llevan al paciente a una conducta disfuncional. Entonces, yo te diría, Jocelyn, por favor, fomenta en ella o motívala a salir, a distraerse, a conocer nuevas personas, nuevos ambientes y por supuesto asistir a terapia. ¿Por qué? ¿Por qué lo estoy diciendo? Jocelyn, una persona que decide dejarse, ahora sí, pues, pierde valor, ¿no? Pierde parte de su dignidad, pierde parte de un proceso de identidad también al momento de terminar por una, de una relación sentimental. Estamos hablando que la persona de alguna manera generó cierta dependencia emocional hacia esa pareja. De manera natural es algo muy común que cuando una relación termina, pues los sentimientos depresivos muy, muy leves puedan darse en el ser humano. Sin embargo, ya no es normal cuando la persona no tiene las fuerzas, no tiene las herramientas, no tiene el pensamiento positivo, ¿sí? de sobrellevar esta situación en determinado tiempo, ¿verdad? Entonces, nosotros como sociedad, como amistades, como lo mencionaba hace un momento, tenemos una gran responsabilidad al identificar estas características y funcionar como coterapeutas y de apoyo lógico para la persona que está pasando por esta situación. Bien, y pues bueno, de verdad, yo les agradezco muchísimo la atención brindada, les recuerdo, estamos en nuestro espacio Pulso Sur Noticias, el canal de la capital y les saludo desde nuestro programa Salud Mental y Equilibrio con el psicólogo José Miguel. Que pasen una excelente noche y muchas gracias por la sintonización. Esta fue una producción de Coadonga Medios para Pulso Sur. Gracias. 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 Gracias.